Por las calles del suspenso Voy tras de ti Y no vuelvo a controlarme Se me ha metido en la cabeza Voy a funcionar Por las calles de mi barrio Voy tras de ti Y no tengo ni recompensa Si no conoces La noche espera La respuesta Ella que es La puerta La humilde Corre, viña, darte vuelta Estos tipos Te observan La noche espera Una respuesta Ella es La monica La monica Corre, viña, darte vuelta Corre, viña, darte vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Que estos tipos Te observan Te observan San fantasías San fantasías San fantasías San fantasías Roca, roca, roca Roca, roca, roca La madrugada es roca No hay espacio para mentir 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 Si no unelongo ¡Gracias!